Disfruta las bellezas de Nicaragua del 12 al 18 de septiembre, sin pagar IVA en hospedería y alimentos y bebidas. Prestadores de servicios turísticos, aprovechen para ofrecer sus servicios. Aplicar es sencillo, solo debe inscribirse en la ventanilla electrónica tributaria de la Dirección General de Ingresos. Promovamos el turismo nacional durante la Semana Patria. Para mayor información, acércate a la delegación de la DGI más cercana.